Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Hola que tal chicos, aquí Slumber, y en este vídeo veremos 11 montañas rusas alucinantes. Pero aseguraos de mirar hasta el final para ver a este niño montarse en una montaña rusa prohibida. Y tenéis que ver por qué se prohibió. Y aviso, nunca intentéis nada de lo que aparece en el vídeo. Bueno, pues en el primer clip tenemos un momento realmente embarazoso, en el que un tipo parece que se desmaya justo antes de que empezara la atracción. Normalmente la gente se vuelve loca cuando la atracción empieza a ir súper rápido, pero supongo que este tipo estaba demasiado asustado antes de que empezara. Y le ocurre esto, creo que su novia estaba allí también. Y tenéis que ver el final. A continuación tenemos a este tipo que se sube a una montaña rusa, normalmente, como cualquiera lo haría. Pero creo que él no sabía lo rápido que iba a ir a esta atracción, y hace algo súper inesperado. Parece que después de unos pocos segundos en la atracción, él se sale completamente de sí mismo, y tenéis que ver lo que pasa cuando va por la mitad. Ahora pierde por completo el conocimiento, pero tenéis que ver lo que hace cuando se despierta. Yo probablemente me mearía en los pantalones si alguna vez me subiera algo que va tan rápido. Comentad si a vosotros también os dan miedo las alturas. Número 9 Tenemos un tipo que se sube a una atracción tirachinas, y un trabajador le hace creer que se ha soltado un tornillo. Tenéis que ver su reacción, y definitivamente nunca lo intentéis. Número 8 Tenemos un tipo que debe tener fobia a las montañas rusas, y acaba subiéndose a una de las montañas rusas más rápidas de la historia con su novia. Ella debió convencerle para que subiera, y él parece estar bien hasta que empieza el viaje. Tan pronto como se suben hacia arriba, el tipo se vuelve loco, y tenéis que ver cómo termina esto. Así que todo se pone peor para él, mirad lo que hace a continuación. Ok, no voy a mentir, yo probablemente actuaría de la misma manera. Comentad si vosotros alguna vez os subiríais a algo tan rápido. Número 7 Tenemos una atracción en la que una madre y su hijo van montados, y es súper aterrador, porque el niño parece que apenas cabe dentro de las barras de seguridad. Supongo que la madre no se dio cuenta hasta que ya fue demasiado tarde, y trató de asegurar mejor las barras. Por suerte, todo salió bien, y nadie resultó herido. El número 6 Tenemos a estos niños que, sin saberlo, se suben a una montaña rusa que actualmente está prohibida. Se prohibió justo después de este incidente, porque justo antes de que despegaran, una de las cuerdas elásticas se rompe. Y esto es muy aterrador. Unos segundos más tarde y estarían en el aire. Pero afortunadamente nadie resultó herido. Definitivamente deberían haber revisado mejor la seguridad, antes de nada. En el número 4 tenemos un tipo que toma una decisión terrible a mitad de la atracción. Por lo general se supone que no debe subir con el teléfono a las atracciones, pero este tipo se monta en un tirachinas con su móvil para tratar de grabar, y esto termina horriblemente mal para él. Definitivamente nunca lo intentéis, veréis por qué. Número 3 Tenemos la peor pesadilla de todo el mundo en una montaña rusa, y es cuando la barra de seguridad funciona mal. Supongo que este padre y su hijo se subieron a una montaña rusa, y el cinturón de seguridad o la barra de seguridad de su hijo se estropeó, lo que hizo que el padre tuviera que sujetar al niño mientras funcionaba la atracción. Esto definitivamente debería haberse evitado, pero mirad esto. Como acabáis de ver, se estropea y el niño se cae, pero afortunadamente vuelve a la atracción, ya que el padre lo sujeta inmediatamente. Este es probablemente el momento más aterrador de sus vidas. Tenéis que ver cómo lo gestiona el padre, después le pedirá explicaciones a los encargados. Es una locura. Al parecer han descubierto que esta avería ha ocurrido más veces en el pasado, y esta atracción ya debería estar cerrada. Número 2 Tenemos un tipo que hace una broma a sus amigos, y estos se asustan tanto que quizá no quieran volver a montar con él. Supongo que este tipo pensó que sería una buena idea montarse en la atracción con un tornillo, y convencer a sus amigos de que éste había salido de su asiento, y los amigos se quedan aterrorizados cuando bajan. Definitivamente nunca hagáis esto, pero hay que ver sus reacciones. Esto es horrible, yo me desmayaría allí mismo, pero dejad un like si también os asustaríais. En nuestro último clip tenemos a estas dos chicas que se suben a una atracción tirachinas increíblemente rápida, y ocurre algo súper embarazoso. Supongo que las chicas no sabían que la atracción sería básicamente como un cohete al espacio, y la peluca de esta chica sale volando completamente y acaba cayendo al suelo. Esto es súper vergonzoso, pero nos enseña que tenemos que asegurar nuestras cosas antes de que empiece la atracción. ¡Gracias! 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 Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte, y asegúrate de ver el resto de mis vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!